Este amor apasiona, anda todo brotado, cuando me volvés. Voy camino a la locura, y aunque tengo la ternura, me volvés. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de darme. Tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón. Me muero por volver, y volver, volver, volver. Me muero por volver, y llegaré hasta donde esté. Yo se vuelve, yo se perece, y no volver, volver, volver. Ven a brindar, o vino griego de mi tierra natal, El vino rojo que me hará recordar, a un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar, o vino griego, yo voy a cantar, viejas canciones que nos hacen goñar. Ven a brindar, o vino griego, yo voy a cantar, viejas canciones que nos hacen goñar. El mundo, llorando, llorando, yo te busco, en el silencio, yo me perdo. Ven a brindar, o vino griego, yo te busco, en el silencio, yo te busco, en el silencio, yo te busco. Ven a brindar.